No hay nada más, que nos trae la Navidad, nos trae la felicidad. Feliz que soy noche nueva, feliz que soy caminar. Los pastores ya van caminando a cortar, gloria a Dios y la tierra, paz. Feliz que soy noche nueva, feliz que soy Navidad. Los pastores ya van caminando a cortar, gloria a Dios y la tierra, paz. Los padres quieren cantar, las que tienen la vida y la paz. Los pastores ya van caminando a cortar, gloria a Dios y la tierra, paz. Feliz que soy noche nueva, feliz que soy Navidad. Los pastores ya van caminando a cortar, gloria a Dios y la tierra, paz. ¡Suscríbete al canal!